En todo el país te acompañamos siempre, cada día en el aire de la radio. Contacto Moriega, la radio es nuestra vida. Contacto Moriega, otra forma de comunicarnos. Bien, estamos ahora en directo con Israel. Allí está el periodista argentino Daniel Mojo. Daniel, gracias por atendernos. Soy Adrián Noriega, estamos al aire ya. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, el cómo te va es un formalismo, como sabés. Vos viste que no te dije bien. Sí, sí, sí. Es que hay que encontrar una forma de saludo. Mirá, hoy escuchaba también a un palestino hablando y pasó la misma situación. Le preguntaron cómo te va y cómo quiere que me vaya, dijo. Claro, pero ¿cómo lo saludás? Es difícil porque la costumbre... Bueno, vos sos nacido ¿dónde aquí, Dani? Yo soy del barrio de Caballito. Claro, viste que es como una costumbre. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Hola... Por supuesto, por supuesto. O el buen día. ¿Cómo va todo? Qué sé yo. Claro, claro, claro. ¿Cómo salió San Lorenzo? Ese tipo de cosas. Lo primero que se pregunta, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, San Lorenzo no la tiene tampoco tan simple, tan fácil. Está en un periodo complicado. Dan, ¿cuánto hace que te fuiste a trabajar allí al Canal 13 en Israel? No, al Canal 13 ya estamos hace 21 años, pero yo me vine a vivir a Israel hace 43 años, en 1980. Vos, un montón también, en 1980 en Israel. ¿Esta situación no la viviste nunca, no? Desde que estabas... Jamás. Por la magnitud del... Jamás, no solo yo. Ninguna persona de Israel que tiene 75 años desde la guerra de la independencia del país vivió una cosa así. Es algo... Fuera sobrenatural, podría decir. Es increíble. No solo eso, sino que cada minuto que pasa, cada hora que pasa, la gente entra más en shock. Y no quiero pensar cuando realmente sepamos el número de gente que se murió, el número de gente que se lo llevaron prisioneros, estos animales. Esa es una cosa que nunca pasó. Nunca. Ahora, esto está lejos de acabarse, porque según dicen los palestinos, también ellos dicen que han sufrido ataques a civiles, que inclusive en este momento, yo no sé si lo informan, porque imaginate aquí, llega toda la información, y ustedes supongo que también tienen información variada. O sea, dicen que ahora Israel también tomó prisioneros palestinos, sobre todo del ejército, del Jamás, y ya tiene prisioneros de Jamás. Pero Jamás tiene prisioneros civiles que habría cruzado al lado de Palestina en esta invasión literal que hicieron de Israel. Fue una invasión. Fue una invasión, o sea, invadieron y tomaron el sur de Israel. Eso fue creo que lo que más impactó, ¿no es cierto? Porque a misiles ya estamos acostumbrados, hace años, entonces bueno, se va al refugio y se vuelve y se acabó, pegó, pegó. Pero acá invadieron el país y tomaron el sur del país. Vos veías, o sea, nosotros veíamos, y también todo el mundo vio, ¿no es cierto? Los videítos que ponía el Jamás en las redes sociales, donde estaban los terroristas caminando como Pancho por su casa. O sea, algo que jamás se vio acá en Israel, jamás se vio acá en Israel. Y te quiero comentar lo que dijiste antes de los palestinos. El problema es que están los palestinos y está el Jamás. Son dos cosas completamente distintas. Lamentablemente hay dos millones de palestinos en la franja de Gaza que están sumidos al Jamás. El Jamás es un grupo terrorista. El Jamás es lo mismo decir hoy en día que es como el Estado Islámico. Tienen la misma ideología. Ellos son musulmanes fundamentalistas que tienen un solo motivo de existencia, que es destruir al Estado de Israel. ¿Y cómo va a ser Israel ahora para poder determinar dónde empieza y dónde termina el Jamás? Digo, para poder recuperar primero los territorios israelíes del sur, pero después también, como dijo Netanyahu, habrá como una venganza. Entonces, ¿cómo haces en una estrategia además de guerrilla que tiene el Jamás de mimetizarse en los edificios familiares de Palestina? Es muy complejo. Mira, la cosa es así. El sur ya se recuperó, ya Israel tiene el control, ya está. Eso ya está. O sea, quedaron algunos que están dando vueltas, pero ya se los va a atrapar. ¿No es cierto? Ahora la cuestión es, no hay ninguna duda que Israel tiene que entrar terrenalmente. Terrenalmente, ¿no es cierto? Tiene que entrar en la franja de Gaza. Todo el mundo está de acuerdo. También todo el mundo está de acuerdo que no hay que conquistarla de nuevo, como años atrás. También se sabe que no se puede aniquilar al Jamás, porque el Jamás es un movimiento religioso más que nada, pero sí bajarlo del poder. Eso sí. Bajarlo del poder y te puedo asegurar que todos los palestinos que viven en la franja de Gaza te van a agradecer por una simple razón. El Jamás está en contra del pueblo palestino, aunque parezca mentira. Está en contra del propio pueblo palestino, porque si te pones a ver todos los millones de dólares que Israel le permite acatar, pasarle al Jamás, el Jamás, por supuesto, siempre se compromete a darle al pueblo, ¿no es cierto? Pero vos, el pueblo palestino, ¿cómo viven ahí? Viven en una pobreza, es el lugar más pobre del mundo. Entonces, ¿qué hacen con el dinero? Ellos dicen que es por el bloqueo que le hace Israel eso. ¿Cuál es la verdad? No, 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 para nada, para nada. Ellos están llenos de plata. ¿Dónde está viviendo la cúpula del Jamás hoy en día? Ellos no viven en la franja de Gaza. Ellos viven en un hotel de cinco estrellas en Catar. Ah, sí, ah, mira. Claro, ellos viven en un hotel de cinco estrellas en Catar. Está Ismail, Anía, todos viven en Catar. Es más, la cúpula militar que quedó en la franja de Gaza, no la política, en la franja de Gaza vive la cúpula militar. Les expropiaron las tierras a los propios palestinos que están ahí. O sea, tienen una vida de terror. Ese es el problema. Dicen que justo esto no se produce de casualidad, que habría una intencionalidad, porque había un acercamiento histórico que se estaba por producir. Con la Arabia Saudita, claro. Claro, ellos querían sacarlo. Es que no se concrete. Aparte, lo hicieron también... No olvidarse que se sabe quién está atrás de todo esto, ¿no? Que es Irán, por supuesto. Por eso, por culpa de Irán, tenemos a Hamas en el sur, tenemos a Hezbollah en el norte, y tenemos a hoy en día también Irán, los proxys de Irán, que están en la parte de Cisjordania. O sea, Israel está rodeado de todo lo que es Irán. Que también todo el gobierno de los Ayatollahs quieren también la destrucción de Israel. Irán no era así hasta el 1979, cuando llegó Khomeini. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién financia todo? Irán. Entonces, Irán dice, ahora van a hacer esto, van a hacer lo otro. Entonces, ese es el problema. Ahora, Dani, ¿hay algún, digamos, en este momento, alguna revisión fuerte de Netanyahu o alguien? Porque lo que se vio, realmente, digamos, no sé, uno ve películas y escucha videos, y escucha el relato de lo que era la seguridad israelí. Parecía uno de los países más seguros del mundo. Y la verdad es que entraron por todos lados. O sea, ¿dónde estaba el ejército? El problema es este gobierno que tenemos hace 10 meses, que es de ultraderecha, que tiene solo un objetivo, controlar los territorios de Cisjordania y tratar de que Netanyahu no entre a la cárcel. ¿Ok? Porque, si nos volvemos, tampoco fue casualidad que todo esto pasó este sábado, 7 de octubre. El 6 de octubre se celebró 50 años de la guerra de Yom Kippur. Y la guerra de Yom Kippur pasó exactamente lo mismo. Fue la gran falla de Israel que no vio venir la guerra. Ahora, ¿qué pasó? La primera ministra Golda Meir agarró responsabilidad, dijo, bueno, yo soy responsable y me voy. Y renunció. Acá jamás este tipo va a renunciar. Israel está en un caos social y político hace 10 meses por este gobierno. Y este gobierno ahora, 3 días, que no está haciendo absolutamente nada. Nada. Entonces, siempre les culpan a los otros. Gente que jamás estuvo en el ejército en Israel son los que van a tomar las decisiones. Las decisiones militares. Gente que no tiene idea de nada. Entonces, por eso están tratando de hacer ahora un gobierno de urgencia nacional que puede ser que empiece hoy mismo o mañana con el que fue el comandante en jefe de las tropas, Benny Gantz. Pero para, por ahora, ¿no es cierto? Es un gobierno de urgencia. Benny Gantz no es alineado a Netanyahu, digamos. O sea, esto debilita... No, para nada. Debilita la postura de Netanyahu en este momento, ¿no? Claro. ¿Cuál es el problema? Que Netanyahu no quería mucho. Porque, ¿qué pasa? Si resulta bien este gobierno con Benny Gantz, puedes desarmar el gobierno, que lo único que quiere es que Netanyahu no entre a la cárcel. Y eso Netanyahu no lo quiere. O sea, Netanyahu sigue pensando como un político. Claro. No como un que necesita un gobierno de unidad nacional y de urgencia nacional, porque estamos en guerra. ¿No es cierto? Claro. O sea, esto recién empieza. Y no se sabe cuándo termina. ¿Y Netanyahu por qué debería ir a la cárcel para muchos? ¿Qué es lo que hizo? Netanyahu recibió mucha plata, hizo cosas por conveniencia política. Él está en un juicio, ahora que empezó hace... Desde julio de este año, empezó un juicio por cuatro motivos distintos. O sea, él está imputado cuatro veces. Que si se lo encuentra culpable, tiene que ir a la cárcel por muchos, muchos años. ¿Por qué? Por eso él trata de hacer la reforma judicial para poner jueces que los ayuden. Podríamos decir, Dani, que esta grieta que se produce en Israel es lo que permite, en definitiva, esta lucha interna, esta diferencia, distrajo de, digamos, de un interés común que era custodiar las fronteras en el sur y por eso pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó exactamente por eso. Como todo el gobierno este es de ultraderecha, donde están todos los colonos en la Cisjordania, 26 de las divisiones del ejército de Israel están cuidando en Cisjordania y algunas en el norte, porque se habla que también Hezbollah puede llegar a atacar en cualquier momento y no dejaron nada en el sur. Simplemente por eso. Se dice, Egipto dijo que alertaron a Israel hace una semana y media que se está viniendo algo grande de Gaza y Netanyahu les dijo, nosotros estamos con la mira ahora en Cisjordania y en el norte con Hezbollah. El sur está todo bien. O sea, es un fallo total de Netanyahu y del gobierno. ¿Y cuánto le queda a Netanyahu de gobierno? No, no, recién empieza. Recién empieza, le quedan tres años todavía. Bueno, va a ser muy difícil y además con este antecedente la cuestión política interna, ¿no? Mientras Israel cuida la frontera y todo lo demás, va a ser muy difícil la convivencia, me parece, con todo esto, ¿no? Mira, la verdad que todavía, como te dije al principio, todavía no se saben los números finales de esta tragedia, porque es realmente una tragedia. Y yo como periodista, créeme que el mundo no vio nada de lo que pasó, ¿ok? Literalmente yo veo muchas cosas que la gente se pregunta también y preguntamos a la gente cómo pudo pasar una cosa así. Israel, un país tan adelantado tecnológicamente, tan adelantado en lo que quiera, y entraron con un tractor rompiendo el alambrado de la frontera y pasaron como una autopista por ahí. Eso fue algo increíble. Dani, ¿pero por qué decís que el mundo no vio realmente todavía lo que pasó? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué cosas, además de esto que mencionas? No, no se oculta nada, se ocultan imágenes. Por ejemplo, yo vi ahora al mediodía, entraron toda la zona del sur, que tomaron ellos, está lleno de kibbutz. No sé si sabes lo que es un kibbutz. Es una colonia agrícola que hay muchos argentinos viviendo en el sur. Te iba a decir, de hecho, hay muchos argentinos, claro. Hay muchos argentinos. Y se tomaron todos los kibbutz del sur y ahora entraron por primera vez a uno de los kibbutz, llevaron a la prensa, el ejército de Israel, entraron ellos por primera vez y llevaron a la prensa extranjera que está acá en Israel para que vean lo que hizo el Hamas. Y créeme la cantidad de cuerpos que están sacando allá. O sea, el número de muertos en las próximas horas seguro va a pasar los mil, tranquilamente. Claro, claro, claro. Ya está en esa... Tengo audio... Estamos a 900. Sí, acá ya se está hablando de mil, Dani, pero no importa, es lo mismo que estás diciendo. O sea, esto va a ir cambiando con el correr de las horas, lamentablemente. Uno de los hechos más atroces... Y lo peor que te quiero decir es la gente que está secuestrada. ¿Sí? Que estamos hablando de civiles. O sea, ¿qué hizo esta gente? Porque realmente son animales. Jamás son animales. Chicos, bebés, abuelas, abuelos, gente anciana, cualquier edad, mujeres, los sacaban afuera y los liquidaban a todos. Fue una carnicería eso. Por eso nosotros no los llamamos gente que murió, sino que gente que fue asesinada. Sí, claro. Directamente. Claro, claro, claro. Los palestinos dicen que el ejército israelí también ha sido muy cruel y ha matado muchos civiles del otro lado. ¿Esto se reconoce? ¿Es verdad? Se reconoce. Es verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad. El problema que jamás usa a los civiles como escudo humano. A los civiles mismo de ellos. ¿Ok? Eso hace años. Y siempre es una... Viven tan pegados uno al otro que es así. Sí, entonces cuando vos atacás a un edificio que está lleno de gente del jamás hay gente civiles también que pierden la vida. Sí, sí, eso es verdad. Y pasa siempre también. Pasa siempre que lamentablemente los que cobran todo son los civiles, tanto de allá y tanto de acá. porque la gente de los militares del jamás están bajo tierra en los túneles que construyeron, por supuesto. Y no les importa nada. Ellos, ¿sabes de dónde tiran los misiles? Ellos, desde los hospitales. Mirá. Desde las escuelas. Guau. Sí. Y eso está comprobado. O sea, para que no... Israel no pueda reaccionar. Sí, sí. Pero está comprobado eso. Qué cosa, ¿eh? Qué terror todo eso. Y vos sabés que acabo de recibir el audio de Jimena, que es compatriota nuestra, es argentina, Jimena Russo, era la DJ que justo estaba en la fiesta. A ver, nosotros no vamos a compartir eso un minuto, por favor, ¿eh? A ver qué decía. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Mirá, te comento. Hola, muchas personas me están escribiendo. En este momento estoy en el aeropuerto de Tel Aviv, esperando por un vuelo para salir a Atenas. Prefiero resolver eso primero y después ponerme en contacto como para transmitir mi experiencia. Pero bueno, prefiero, como te digo, si quieres podemos estar en contacto y cuando esté tranquila, ya sea en Grecia, ahí podemos hablar, quizás un rato. pero te pido que me des un tiempo principalmente para resolver esto acá, que es lo que más me preocupa salir del país ahora. Bueno, Dani, este es un audio que me manda la productora del programa, Carla, que le acaba de dejar Jimena Russo, la DJ, que en ese momento estaba en una verdadera masacre y casería humana, unos pibes que estaban totalmente desarmados, bailando, les dispararon a mansalva, eso fue tremendo. Escuchame ahí mismo, muchos padres que no saben qué pasó realmente con los jóvenes que fueron a esa fiesta, hablaban por teléfono con los hijos y escuchaban los tiros por medio del teléfono y en el momento se cortaba la comunicación y no sabían qué pasó realmente, si viven o no viven, porque se llevaron los cuerpos también. O sea, eso es algo de lo peor que puede pasar. Bueno, se murió, se murió, pero acá la incertidumbre te puede matar toda tu vida. Totalmente, totalmente. Bueno, eso es terrorismo puro, lo que están haciendo es terrorismo puro, porque ahora van a jugar con eso, con saber si los hijos están vivos o están muertos. Si están vivos o están muertos, van a decir no tiren porque si no empezamos a matar a los prisioneros y te los pueden hoy en día con las redes sociales cualquier celular, sacan un videíto, lo ponen y es la guerra psicológica que puede matar a cualquiera. Sí, yo creo que se vienen tiempos muy duros en ese sentido y que lo van a hacer desgraciadamente. Seguro. Dani, te agradezco de todo corazón esta entrevista, esta charla aquí en nuestra radio que además se replica en 30 radios de la Argentina y en las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y te molestaremos a menudo. Dios quiera que a medida que pasen los días pero es un deseo nada más, cada vez menos porque se normalice la situación pero me parece que va para largo todo esto. Va para mucho tiempo, sí, sí, lamentablemente. Gracias, Dani, un abrazo. Será hasta la próxima igualmente. Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com Existencias de Villalo de en más de la provincia de Vilalo El pointing at